Aquí está pasando algo raro. Yo la llamo. Pablo. Pablo. Pablo, ¿qué pasa? ¿Qué pasó, mamá? Ahora. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva Colombia! ¡Que viva! ¡Matamos a Pablo Escobar! ¡Que viva! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Colombia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!